Ave María Ave María Eres la madre del amor Por ti hoy se eleva mi plegaria Por ti mi canto es una oración Eres luz que brilla en la oscuridad Me iluminas con tu bondad Sin ti soy un niño indefenso En medio de la tempestad Y hoy aquí madre del alma Rogamos por toda la humanidad Ave María Ave María Eres la madre del amor Por ti hoy se eleva mi plegaria Pidiéndote por un mundo mejor Eres tu consuelo para mi dolor Mi camino es tu corazón Sin ti la vida es un abismo Sin ti no hay esperanza ni fe Que hoy aquí madre del alma Estamos todos venerándote Ave María Ave María Con tu amor Ave María 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 Gracias por ver el video.